A través de la defensa. Puede buscar el disparo. Lo intenta. ¡Vaya cañonazo! Sencillamente espectacular. ¡Un gol para enmarcar! Increíble, Carlos, increíble. Solo hay un equipo sobre el terreno de juego. ¡Qué velocidad para rematar! El mérito es el delantero, eso está claro. Pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo.